Hola, hoy vamos a hablar de los nuevos gerentes hospitalarios públicos del país. El primero de abril de este año 2020 estrenaremos en la inmensa mayoría de hospitales y empresas sociales del estado gerencias y por ende este pequeño comentario que tenemos hoy en Consultor Salud para ilustrar ese entorno al que ellos se enfrentan en los próximos cuatro años de gestión. Lo primero que hay que decir es que afortunadamente hay un ambiente riguroso, mejor establecido en torno al enfoque de promoción y prevención. Estamos hablando por supuesto de la resolución 3280 que es la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal que ya tiene financiamiento inicial en su progresividad y este financiamiento está obviamente en la unidad de pago por capitación al cual se le ha asignado inicialmente el 0.3% del 5,36% de la actualización de este año. Entonces empezamos con más dinero lo cual es una buena noticia. Otro aspecto que por supuesto nos inquieta y que nos anima al mismo tiempo es el hecho de comenzar a trabajar modelos asociativos en las empresas sociales del estado discutiendo el saneamiento fiscal y financiero al que están obligadas y adicionalmente presentando los planes de gestión de inversión y la priorización de los grupos de riesgo para el financiamiento de los programas. Ahí nos estamos refiriendo obviamente a la resolución 1536 del año 2015 que habla de la planeación integral en salud. Entonces nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, nuevos secretarios de salud y por supuesto nuevos gerentes hospitalarios nos colocan en un entorno territorial enriquecido, favorecido por el cambio y especialmente, especialmente enfocado en la gobernanza territorial que es el modelo de acción integral territorial maite. Entonces el maite se vuelve quizá lo más importante dentro de la gestión hospitalaria pública de aquí en adelante. Pero de manera simultánea no hay que olvidar que estos nuevos gerentes se enfrentan a cambios en toda la capa de tecnología de gestión que nos colocan frente a un reto muy importante. Tenemos la historia clínica electrónica interoperable, ya salió la nueva ley para el año 2020, pero mucho más rápido que ella se deben enfrentar a la facturación electrónica y al cambio de los RIPS. Entonces una facturación electrónica que va a evitar que se nos confundan las facturas de papel y que las EPS diluyan en el olvido las obligaciones contractuales y de pago va a ser una muy buena noticia. Y al mismo tiempo, veremos muchas empresas sociales del Estado y hospitales públicos desplegar servicios de telemedicina conforme lo tiene autorizado la unidad de pago por capitación que contempla esta prestación de servicios de salud. Como vamos viendo hasta allí entonces, tenemos un modelo de salud nacional que comienza de verdad a comportarse como modelos territoriales alineados a la oferta y la demanda que van a requerir, de acuerdo a las nuevas estipulaciones legislativas, que los gobernadores se empoderen de reorganizar las redes de prestación de servicios de salud. Y esta reorganización de redes de prestación de servicios de salud nos va a traer un sinnúmero de oportunidades especialmente para prestar servicios en el entorno de la necesidad de los ciudadanos, especialmente servicios integrales. Entonces, desde aquí, desde Consultor Salud y con un cambio legislativo enorme con estos pequeños temas que he mencionado, más esa ley muy importante que es la ley de transparencia y gestión que se aprobó el año pasado, que es la ley 1966, nos vamos a ver la cara con nuevas tecnologías adicionales como una gran plataforma para los intercambios comerciales y de tecnologías, que es una especie de MIPRES en donde se consignan los contratos, los tamaños de los contratos, las fechas de inicio y los modelos de contratación entre EPS y todos los actores del sector, más una sinergia en otra plataforma interactiva que menciona esta misma ley en donde hacen convergencia los servicios clínicos y los servicios financieros. Entonces, los desafíos de tecnología están en el primer orden, los desafíos de gobernanza con las comunidades, por supuesto, están en la punta de la gestión y adicionalmente, y de manera sincrónica como lo he mencionado hasta ahora, es el momento de dejar atrás las deudas, las obligaciones sin pagar que quedaron establecidas en la Ley de Planeación General del País, Ley 1955, que habla del punto final, reclamar esos servicios prestados por tecnologías no PBS, pero especialmente, y la invitación es esta, a desatar los mecanismos de no repetición, los mecanismos de control del gasto para hacer sostenible el sistema sin afectar el acceso de todos los ciudadanos pacientes. Con todo esto en mente, Consultor Salud tiene listo para el próximo 13 y 14 de febrero, aquí en Bogotá, un seminario nacional para un alineamiento y un entrenamiento general de todos los actuales y futuros gerentes de hospitales públicos y empresas sociales del Estado. Los esperamos. Hasta una próxima oportunidad.